El día jueves 10 de febrero se llevará a cabo una jornada de vacunación para un nuevo sector poblacional. El día de mañana se empieza con la vacunación masiva de los 30 años y más, esto incluye obviamente todos los grupos previos que habíamos estado vacunando, 40 y más, 50 y más, etc. Entonces es un logro bastante importante y bueno, somos pioneros en esto acá en el país. A la fecha, Baja California tiene suficiente biológico para inmunizar a la ciudadanía. En este momento contamos con biológico tanto AstraZeneca como Pfizer, se va a estar gestionando más biológico en caso de que sea necesario. Ahorita contamos con la suficiencia para iniciar los refuerzos en este grupo de edad y continuar con los otros grupos de edad. Hasta este momento es importante mencionarles que tenemos una importante cantidad de personas ya vacunadas, un total de 2.364.000 esquemas completos en todo el estado, lo cual nos habla de la amplia cobertura y protección que tenemos en toda la población. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestros refuerzos. Se está trabajando en la asignación de puntos de vacunación masiva. En este momento todavía se está haciendo la logística para la aplicación y la publicación de los sitios. Vamos a hacer los sitios con la mayor logística posible, tanto peatonal como vehicular. Y bueno, pues en breve se dará a conocer en nuestros sitios oficiales. Después de un grave repunte de caos activos de COVID-19, se espera que durante el mes de febrero las cifras de contagios bajen. Las estimaciones son que todo el mes de febrero vamos a estar bajando los casos y muy probablemente a mediados de febrero y a finales de marzo continuemos con una meseta bastante estable de casos muy bajos, lo cual es bastante favorable. Definitivamente esto no es motivo para que la población relaje las medidas, especialmente, ya lo mencionaste, siempre presentamos una gráfica donde se ve claramente como dos semanas después del Día de Acción de Gracias, tenemos un repunte de casos dos semanas después de Navidad, tenemos un repunte de casos dos semanas después de Año Nuevo. Pasa. Informo para CNR Televisión, Luis González.